Música ¿Tú qué estás ahí? ¡Oh! ¡Estás más gorda, eh! Tranquilo, tranquilo ¡Chiquillo! Esta se la dedico a mi hermana Debbie a mi mujer a mis hermanos se la dedico a todos mis amigos estamos aquí aburridos pero a mi nos va a cantar ahora a ver si no se te va a palancas ya me está yendo para allá Tranquilo, tú le frotas a mi señor Carlos ¡Eso es un pedido! Tranquilo, tranquilo ¡Eh! Fuerte a la carretera, no hay roca Tranquilo ¡Venga! ¡Ahoga un poquito! ¡Viene del Carmen! ¡Son muy buenas el agua! ¡Señores! ¡Son la fratada! ¡A la carretera! ¡Y nos van a hacer de vio a la noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya nos vamos a lo aquí! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Sí, no me importa! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡No te vas a caer! ¡Venga! ¡No te vas a ponder! ¡Vamos! Claro que es lo mismo Mira Miren, mira ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Dio mío, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Qué hurto! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, qué hurto! ¡Cabrón! ¡Dio, qué hurto, Loi! ¡Te dice mi abuela! ¡Venga, hombre! ¡Mira, mira! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Toma! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya, eh! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Dio, Loi! ¡Loi! ¡Dio, Loi! Gracias. Gracias.